Tú, bien sabes lo que está pasando en ti Y solo tratas de ocultarlo Tú, tal vez no puedas evitarlo Ya sé que te estás enamorando Se nota cuando hablas Se nota cuando callas Se nota cuando escapas Y aunque te importo, tratas de disimular Sé transparenta en tu piel Y tus ojos me lo han dicho todo Ya no temas ver que también Eres la llave para liberarnos Tienes que tomar mis manos No lo pienses solo, déjalo ser Hoy Ya me cansé de imaginarnos Tal vez Llegó el momento de arriesgarnos Hoy es imposible ocultarlo Sabes, yo también me estoy enamorando Se nota cuando hablo Se nota cuando callo Se nota cuando escapo Y aunque me importas Trato de disimular Sé transparenta en mi piel Y mis ojos te lo han dicho todo Ya no temas ver que también Ya no temas ver que también Somos la llave para liberarnos Tienes que tomar mis manos No lo pienses solo, déjalo ser No lo pienses solo, déjalo ser Venga no ser Venga no ser Venga no ser Venga no ser